Agradezco mucho a la Cátedra por la invitación, a Inés Sáenz y a Jorge Ibarra por haberme sugerido para dar el seminario. Les voy a hablar de Amartya Sen y la encomienda es bien amplia porque Amartya Sen es uno de los grandes filósofos en economía y filosofía de nuestra época. Hacerle justicia es difícil, así que voy a más o menos enfocar lo que es la presentación. Los voy a llevar de la mano desde sus conceptos económicos hasta sus conceptos más filosóficos que es su último libro, que es Justicia Social. Él viene a presentar el libro de Justicia Social y de hecho él nos va a hablar de eso en su presentación el 16 de octubre aquí en Monterrey. Pero yo tengo que darles las bases para poder aprovechar y entender cuál es el concepto de justicia social y la gestación está en su concepto de capabilities o capacidades. Lo que voy a hacer en esta sesión es llevarlos, cómo llega el concepto de capacidades y del concepto de capacidades y sus aplicaciones nos vamos a concentrar en la clase de mañana. Bueno, esa es la foto de Amartya Sen, lo pueden ver en la presentación. Vamos a comenzar primero con la persona. ¿Quién es Amartya Sen? ¿Por qué llegó a ser lo que es y cómo se fue formando a lo largo de los años? Es bien importante analizar su vida, aparte porque le gusta escribir mucho sobre ella. Reflexiona mucho y de repente hay cartas, cuando le dieron el premio Nobel, hice una reflexión de cómo le való a su maestro en matemáticas en el salón de clases. Y se me hace muy noble de su parte decir que el maestro no lo quería, porque era muy matemático, muy listo, sin ser suficientemente consciente de su alrededor. Y ese tipo de cosas lo fueron marcando en el resto de su vida. Bueno, pues él nace en la India en 1933. Eso quiere decir que tiene 81 años. Es un privilegio tenerlo en una conferencia. Va a ser una ocasión muy especial, porque probablemente sea de las pocas oportunidades que tengamos de convivir con él y de escucharlo de viva voz, sus nuevas ideas o sus ideas a lo largo de su vida, que es justicia social. Cuando tenía 9 años, él vivía en la India y fue testigo de una gran hambruna que hubo en la India en 1943, que se llama la hambruna bengalí. Eso lo marcó para el resto de su vida. Eso determinó su gran apego al desarrollo humano. Lo que es los estudios de pobreza, sus estudios de hambruna, fueron marcados por una experiencia muy cercana que tuvo él con la hambruna, cuando murieron 3 millones de personas en la India. Se dice que él llevaba latas de arroz a las personas para tratar de que no se murieran de hambre. Entonces, eso ha sido una experiencia muy fuerte que él vivió y que marcó el resto de su vida académica y de todas sus contribuciones en el ámbito académico y social. En 1951 comienza a estudiar en la Universidad de Calcuta, en President College, pero se inscribió a física. Se inscribió a física porque era muy buen matemático. Y como buen matemático, pues se fue lo más difícil, que era física. Pero se enamora de la economía. Y como bueno, aquí hay muchos enamorados de la economía también. En esta sesión entenderán que él decidió estudiar economía porque la economía puede navegar muy fácilmente entre filosofía y algo muy matemático. Entonces, la economía lo conquistó y eso lo atribuye al departamento de economía en aquella época, que era un departamento ejemplar en la India. Entonces, lo motivaron mucho sus profesores, lo inspiraron mucho sus profesores. Es importante que los departamentos inspiren a sus alumnos. Y comenzó a estudiar economía. Y ahí comienza a dar señales sobre sus teorías de desarrollo social. En 1953 resulta ser brillante y se va a Cambridge, a Trinity College. Y en el Trinity College él estudia su doctorado en economía. Es interesante la discusión, que hay un artículo que se trata solo de eso, de cómo él define su tema de investigación. Cuando uno de sus amigos le dice, léete la imposibilidad de Arrow, él leyó la imposibilidad de Arrow y se quedó cautivado por la imposibilidad de poder determinar buenas políticas sociales con un marco teórico de bienestar limitado. Va con sus supervisores y les dice, yo voy a estudiar eso. Y los supervisores dicen, no, te metes a la imposibilidad de Arrow y no vas a tener salida. Es una pérdida de tiempo. Dos de sus supervisores dijeron, bueno, como quieras. Uno dijo, bueno, cualquier cosa menos al neoclasicismo está bien, así que si quieres imposibilidad de Arrow, adelante. Uno de ellos sí lo escuchó. Y no solo eso, lo alentó y lo discutieron mucho. Y él en su, el día que le dieron el premio Nobel, en la carta que escribe, dice, vengo de una época de imposibilidades y se refiere a la imposibilidad de Arrow, en el que no podíamos decir que está bien y que está mal sin hacer supuestos muy fuertes. Mi trabajo ha sido abrir el panorama para poder medir eficientemente y hacer mejores recomendaciones de política pública. Y ese es el trabajo de Amartya Sen, gracias al apoyo de uno de sus supervisores en Cambridge. Obtuvo un premio que se llama Price Fellowship en Cambridge, que le decían, tú tienes cuatro años todo pagado para hacer lo que quieras. Y resulta que Sen se dedica a estudiarlos en filosofía. Todos los supervisores estaban todos contrariados, ¿qué le pasa? O sea, llevamos años estudiando economía a profundidad y este se va a estudiar filosofía cuatro años. Y este, lo que todo el mundo pensó que era un cambio de dirección, una confusión en su carrera, un arrepentimiento, en realidad era un llamado muy fuerte filosófico que ha tenido en los conceptos de bienestar. Y esos cuatro años los estudia en filosofía y eso hace una gran diferencia en su contribución. Es una gran diferencia. Hay pocos economistas que pueden mezclar también la economía y la filosofía como Amartya Sen. Y eso es lo que hace todo su desarrollo económico conceptual más humano. Porque no se queda en el límite de una función de bienestar, de un análisis matemático, sino que va a muchos conceptos tan abstractos que vienen de la filosofía como lo que es ciudadanía, democracia, derechos humanos, etc. Entonces, no fue un retroceso. De hecho, el abuelo de Amartya Sen es filósofo. Sus papás son doctores. Y él se dice que nació en un campus, ha vivido en un campus toda su vida y es probable que muera en un campus. Así es que es una vida académica de punta a punta. Termina su doctorado en 1959 y después le dan el premio Nobel. Ahí me salto todo lo demás porque es lo que vamos a ver hoy en la presentación. Le dan el premio Nobel en 1998. El premio Nobel lo recibe y obviamente ha publicado más de 20 libros. De hecho, va cerca de 30 libros lo que ha hecho Amartya Sen, casi 300 artículos. Y hacer la justicia a alguien así es bien difícil. Lo más difícil de comenzar esta presentación y este seminario es ¿qué pongo? Porque hay demasiado. ¿Dónde profundizo? Y lo que decidí es que, como dice esta cita que tiene Atkinson, Atkinson es uno de los eruditos en economía y bienestar, está en Inglaterra. Y él dice, este hombre se siente en total confianza escribiendo igual que para el journal de filosofía, que es el top en filosofía, igual lo hace para el journal en economía, que es uno de los top en economía. Él puede escribir matemáticas y filosofía con la misma facilidad. Dice, entonces estamos hablando de una persona que necesita varios especialistas para explicar toda su trayectoria. Lo que voy a hacer es ahondar en conceptos de economía y lo que resta de la presentación. Va a haber muchos ejemplos de filosofía que no son fáciles de leer. Muchas veces, yo en lo personal he tenido que leer varias veces el artículo para entender sus ideas. Así que va a haber muchos ejemplos, va a haber pasteles, va a haber bicicletas, va a haber hambrunas, va a haber sobres. Va a haber muchos ejemplos que van a ser, la finalidad es de pasar sus conceptos filosóficos y hacerlos entendibles de la mejor manera posible. También la presentación va a tener aspectos micro, necesariamente gráficas, y algunas definiciones muy elementales de lo que son conceptos de utilidad que van a ser en fórmulas. Entonces, los voy a ir llevando poco a poco. Esto se gestó en economía, la primera sesión es un poco más económica, y la segunda sesión termina siendo netamente filosófica. Y a las últimas sesiones, cuando hablamos de democracia, recursos humanos, desarrollo humano, como concepto por arriba del índice de desarrollo humano, ya estamos hablando de terrenos filosóficos. Entonces, voy a ir de la mano y vamos a llegar a los conceptos más filosóficos a la par. Entonces, de esa manera voy a tratar de que me vayan guiando, y de que voy guiándoles para que, irles pasando los conceptos. La estructura del seminario está en dos días. El primer día vamos a ver sus críticas al análisis de bienestar. ¿Qué teníamos entonces y qué no le gustaba a Martí Hacén de lo que tenía? Su contribución es a la pobreza y análisis de bienestar. Vamos a ver también el estudio de hambrunas que hizo en el mundo y que cambió muchísimo cómo se enfoca la política social para casos de desastre. No solo hambrunas, sino casos de desastre. Y más allá de la pobreza y el ingreso, vamos a empezar a hablar de capacidades, vamos a hablar de funcionamientos, y hoy voy a enumerar en manera muy general capacidades. Mañana voy a comenzar con el concepto de capacidades, pero nos vamos a ir al detalle. Tenemos que entender, pero a la perfección, lo que es capacidades para poder entender lo que es justicia social. Después vamos a hablar de los comparativos entre justicia social y Rawls, y la teoría Rawlsiana de valor, que es la parte filosófica más importante. Y ahí se nos podría ir un semestre entero sobre esas discusiones nada más. Y después vamos a hablar democracia y justicia social, derechos humanos y justicia social, justicia social y democracia, recursos y también ciudadanía y democracia. Y justicia social. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Comenzamos nada más con lo que es el pensamiento de Zen en relación a lo que es la economía tradicional. El tema de Zen principalmente tiene que ver con un desarrollo del potencial humano. Es quien han hecho no solamente el agente y de la economía tradicional, sino la persona en todo su potencial. Poner el enfoque no solamente de anonimidad en que los seres humanos tenemos que maximizar beneficios, sino todo lo que puede pasar en ese proceso es el trabajo de Amartya Zen. Se trata de desarrollar capacidades para incrementar opciones disponibles. No es solo tener el mejor recurso posible, sino que la persona sea capaz de distinguir el mejor recurso posible. Entonces, contradice mucho lo que es el concepto tradicional de utilidad, que simplemente es maximizar beneficios. Lo que haces tú en economía es, saques una función de utilidad, maximizas beneficios y eres un buen agente social. Entonces, los recursos importan como consumo, no como un proceso. Y Zen se enfoca en el proceso para llegar a recursos. Cambia la perspectiva y la óptica de análisis y eso da muchísima profundidad en el desarrollo de políticas sociales. El utilitarismo y la eficiencia paretiana. Aquí tenemos que en los 80, 70, Zen tenía muy claro cuáles eran los problemas de utilitarismo. Lo había desarrollado en su tesis doctoral. Él había tenido las ideas básicas de utilitarismo y, sobre todo, tenía las críticas elementales a por qué el utilitarismo no podía ser la ciencia que regiría el asignación de política pública y determinación de política pública y la política social en el mundo, porque era muy limitado. Él decía que tiene tres características importantes. Tiene que ser consecuencial el utilitarismo. Lo que importa son los resultados. ¿Sabe hablar? No sabe hablar. ¿Sabe leer? No sabe leer. ¿Tiene ingreso? No tiene ingreso. Todos son resultados. Es un principio fundamental que todo se analiza a través de bienes, comodidades y resultados. El segundo punto fundamental es que es de análisis de bienestar. Siempre buscas una función social de bienestar que cumpla ciertos principios por la cual tienes que asignar recursos. Y ese es una gran limitante, porque vamos a llegar al pareto eficiente, que ahorita lo voy a comentar. Luego tenemos el ordenamiento basado en suma. Toda la información, todas las utilidades de las personas se van a agregar en una función social de bienestar, se suman y se hace un promedio que representa el bienestar de toda la sociedad. Eso es muy limitado. De hecho, él dice que si quitamos el principio de la suma, quitamos el principio de la suma del análisis y nos quedamos con el análisis de bienestar y su enfoque basado en resultados, vamos a tener lo que es un orden. Bueno, esto es bien importante explicarlo. Hay dos partes importantes en el análisis. Si lo ven aquí, yo no sé a dónde está apuntando el pointer. Ok, tenemos dos extremos. Tenemos de este lado, tenemos aquí, tenemos un orden y aquí tenemos un índice. Es bien importante que entendamos eso, porque en medición toda la política social, incluso hasta el índice de desarrollo humano, está en uno de esos dos extremos. Todas las teorías de desarrollo, Rawls, Nozlitz, todas las teorías marxistas están en un extremo de estos dos. Tú puedes decir un orden, un orden social, es decir, la situación A es mejor que la situación B, pero no te puedo decir qué tan mejor es. Son comparables, son ordenadas, pero no las podemos comparar en números. Las utilidades no son numéricas. Si agregamos principios de comparabilidad, nos vamos al otro extremo, que es un índice, que son los índices de pobreza, los índices de desigualdad, exclusión social, precariedad, índices de... Todos los índices están en este extremo. Pero ahí hacemos todas las personas totalmente comparables y decimos la situación A es más desigual en tanto por ciento que la situación B y ha aumentado o disminuido la desigualdad. Entonces, irse a este extremo es muy fácil, pero tiene que tener unos supuestos económicos muy importantes detrás. Y este es el extremo más seguro. De hecho, este es el principio del que comienza todo y cuando hablábamos de la imposibilidad de Arro decía de hecho no podemos agregar los beneficios de toda la sociedad y decir que basado en cinco principios fundamentales, la situación A es mejor que la situación B. No podemos. Si tenemos cinco principios fundamentales, que es independencia, no dictatorial, transitividad, monotonicidad, si tenemos los cinco principios fundamentales de agregación, no podemos comparar A y B. Entonces decimos, lo único que podemos decir es el principio de Pareto. Y el principio de Pareto es bien interesante porque muchos están familiarizados con el concepto y no sabían qué es el principio de Pareto. Dice esto, el principio pareteano es toda política es mejor siempre y cuando se beneficia menos uno sin perjudicar al otro. Y el principio pareteano es con lo que comenzó el estudio de Amartya Sen. Porque había una imposibilidad de Arro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las contribuciones de Amartya Sen? En esta gráfica, las contribuciones de Amartya Sen están aquí. Es un punto intermedio entre los extremos. Es un panorama diferente, una perspectiva diferente que quita supuestos de aquí, da más información en la base para podernos acercar a índices que tengan más sentido humano. ¿Sí? Entonces, de esa forma, a lo largo de toda su vida, de toda su trayectoria, desde los 50's que está estudiando esto, él le dio una vuelta al punto donde comenzó que todo era imposible y que no se podía comparar. Y nos movemos hacia lo que es la teoría de las capacidades, que está en ese punto intermedio. Entonces, es bien importante que tengamos claro esa gráfica, lo que es un índice en un extremo y lo que es un orden social en el otro, porque de eso vamos a hablar el resto de la sesión. Entonces, ¿cuáles son las principales críticas? Dice, el supuesto de racionalidad. Stein escribió en los 70's un artículo muy interesante que se llamaba Los Tontos Racionales. Rational Fools, le dijo. Así lo escribió y lo publicó en un jornal de economía, porque todo, la economía y todos los supuestos, economía, teoría de juegos, todo tiene que ver, el individuo tiene que ser racional. Ser racional es ser como un robot. Todo lo que importa es el máximo beneficio, es la mayor utilidad posible. Y cualquier dispersión o alejamiento de ese punto quiere decir que eres irracional y te trata algo así como que estás loco, ¿sí? Entonces, él dice, imagínense esta situación. Le dice a esa persona, ¿qué hay allá? Así lo escriben en su artículo. La persona le contesta. Allá está una oficina de correo. Y le dice él, ¿puedes llevar el sobre? Y le dices tú, sí. Y va caminando el racionalista tonto y lo que hace es abrir el sobre para ver si hay dinero en la acción. Y ahí dice, no somos así. Los seres humanos no somos tan racionales. No vamos y dicemos un favor esperando un dinero a cambio. Y él desarrolla el principio de racionalidad en ese artículo y llega a la conclusión que es muy flojo, es muy efímero y que las conclusiones de política pública son muy limitadas entonces. Entonces, él dice que la racionalidad no es así. Y también dice, el supuesto de maximizar utilidades, todo lo que importa es maximizar o sacar el máximo beneficio social, es equivocado. Y da el ejemplo del voto, ¿sí? Yo no voy a votar o nadie va a votar pensando que tu voto va a cambiar las elecciones. La gente no vota porque voy a cambiar las elecciones. De hecho, es más probable que en la fila, cuando vayas a votarte, que hay un rayo a que tu voto sea el que decida las elecciones. Entonces, ¿por qué la gente vota? Y la gente vota porque les gusta sentirse parte de la sociedad, porque les gusta sentirse parte de una comunidad y de tener algo de representatividad social. Y ese es el problema de la economía tradicional. Se enfoca demasiado en la maximización de utilidad y deja de lado muchas cosas que son muy importantes en el análisis. Los deseos humanos son ignorados por la economía tradicional porque se enfoca en la utilidad derivada por las cosas que se escogen y no en el proceso de escogerlas, ¿sí? Nos importa ir a votar porque nos hace sentir bien, nos hace sentir responsables. No porque vamos a maximizar la utilidad o porque nos van a pagar por votar, ¿sí? Eso es bien importante. Las relaciones interpersonales en economía se tratan como externalidades. Todo lo que no podemos explicar en economía es externalidad. Y lo que hace es que hace que el equilibrio no se dé y que el equilibrio no se alcance y que no se llegue al punto óptimo. Pero no es porque así sea, sino porque el concepto de utilitarismo es muy limitado para poder analizar las relaciones entre personas. Y eso determina, obviamente, conceptos muy abstractos como ciudadanía, derechos humanos y democracia. Entonces, dice, el análisis económico tradicional ignora las preocupaciones sociales, ignora el interés de bienestar de las futuras generaciones y lo más importante de todo, no pone ninguna atención en aspectos éticos de las personas. Nos volvemos robots. Somos maximizadores de ingreso. Y es algo importante porque detrás de todo, de todo el análisis, aunque uno diga, la macroeconomía está curada o de esos supuestos, no es cierto. Las reglas de oro que utilizan los macroeconomistas y que las utilizan de aquí para allá y con las cuales deciden política económica de los países, esas reglas doradas, esas reglas de oro, perdón, generalmente tienen detrás supuestos muy fuertes acerca de los niveles de utilidad de las personas. Muchas de ellas dicen, todos los individuos en esta sociedad tienen la misma función social de bienestar. Y ahí siguen su rollo macroeconómico, se olvidan de que están hablando de macro, de micro, pero todo está plagado y el utilitarismo está detrás de todo el análisis. Entonces, de hecho, Zen tiene artículos bien interesantes donde compara el capitalismo y habla de Keynes y de Pigot. Keynes es un macroeconomista y Pigot es uno de los pilares fundamentales de análisis de bienestar. Fue la persona que empezó a medir desigualdad en el mundo. Hice una medición de desigualdad en el mundo y los compara a los dos y dicen, los dos contribuyen de la misma forma y los dos tienen como fundamento un utilitarismo aún no reconocido. Entonces, todo esto permea a todo el análisis político y económico. Bueno, el supuesto de las preferencias, este es bien interesante, este es de mis favoritos cuando habla de la educación en la temprana edad. Hay algo que Zen describe, las preferencias son adaptativas, ¿sí? Entonces, cuando una persona es analfabeta, va a irse moviendo hacia preferencias que no lo expongan en su analfabetismo. Y eso se llama preferencias adaptativas. Entonces, cuando habla de las preferencias adaptativas, dice, las personas no valoran el analfabetismo y después deciden no aprender. El utilitarismo piensa, primero las personas tienen preferencias y después hacen acciones. Y la verdad es que muchas de sus acciones fueron primero a sus preferencias. No sé si me estoy explicando bien. Una persona que es analfabeta no escoge ser analfabeta. Es analfabeta. Y de acuerdo a eso, va a escoger ciertas acciones. Y probablemente, como es analfabeta, no va a pretender ir a la universidad. Como es analfabeta, no va a pretender tener un salario justo y bien remunerado. Entonces, la teoría tradicional dice, las preferencias primero, las acciones después. La verdad de las cosas es que las preferencias son adaptativas y las acciones suceden antes de tener preferencias plenas. Una persona que es analfabeta no puede aspirar a ser un conductor de programa de televisión o no puede aspirar a estar en una universidad o desarrollar una teoría filosófica como Marte Océn. O sea, realmente, lo que primero sucedió era que él tenía que hacer y haber formado una educación suficiente para poder haber tenido preferencias y aspiraciones fundamentales o muy elevadas. Entonces, algo que me acordaba de la doctora Cerduño, porque tuvimos una discusión del inglés, algo que dicen es, mucho de lo que se trata en la política social y desarrollo humano, es, en inglés se llama to grass, es como estar cultivando, y me acordé porque hay muchos términos que no son tan fáciles de traducir. De hecho, el inglés es más rico que el español. Este, y él dice, es importante estar desarrollando las aspiraciones, pero las empiezas a desarrollar desde muy temprana edad. No llegas a la secundaria y ahora le dices, tienes que pasar la prueba a PISA, tienes que ser el mejor estudiante posible para que el ranking de educación en México suba. Lo tienes que hacer desde mucho tiempo antes para que el ser humano y los niños lleguen a ese nivel de preferencias y desarrollen su potencial humano. Entonces, lo teníamos al revés, lo tenemos al revés. Y mucha de la política tradicional está bajo la perspectiva de que primero son las preferencias y después son las acciones. Y en realidad no. Tenemos que cultivar y fomentar el desarrollo del conocimiento para que las personas tengan aspiraciones suficientemente altas que produzcan un verdadero desarrollo humano. Entonces, tugras es una palabra muy difícil de traducir. A menos a mí me costó mucho el trabajo. A eso se refiere a las teorías adaptativas. Si las personas son lo más importante, el bienestar es maximizando cuando la persona analfabeta es motivada a no aprender. Porque si ella, si las preferencias son lo más importante, partes de un analfabeta, su maximización va a ser no voy a aprender. Y me dedico a limpiar, me dedico a hacer trabajos informales, y me dedico a la delincuencia, y me dedico a cosas que no tienen que ver nada con el desarrollo humano o el potencial que pudiera tener una persona de desarrollo humano. Entonces, entender esto es fundamental para el diseño de política pública social. Todas esas son críticas a lo largo de décadas y décadas. Como les comento, son 300 artículos y prácticamente de cada uno de estos puede haber muchos artículos relacionados con su filosofía. La utilidad de análisis en la economía y el bienestar tradicional. La unidad de análisis es bien importante. Nosotros partimos de la idea que la unidad de análisis en la economía tradicional es el hogar. ¿Sí? El hogar. Pero dentro del hogar es una verdadera caja de Pandora. No hay estadísticas que te digan si el hogar es de cinco personas, mamá y papá y tres niños, no hay estadística y no hay forma de saber que el niño que vive en ese hogar realmente no es pobre. ¿Qué tal y si el papá se lo toma todo en cerveza? ¿O se lo apuesta en un casino? ¿Sí? La unidad de análisis no debe ser el hogar. La unidad de análisis siempre tiene que ser el individuo. El individuo y por eso es que él escribe mucho en sus últimos años ha escrito mucho sobre igualdad de género. ¿Sí? Y de hecho hicieron el índice de desarrollo humano con igualdad de género. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha estado segregada en las políticas sociales y le dio muchísima importancia al rol de la mujer en cómo se distribuye el ingreso en los hogares. De ahí vienen muchos artículos en los noventas donde el Banco Mundial de hecho empezó a enfocar su política social y decir ¿sabes qué? No le vamos a dar la transferencia al papá se la vamos a dar a la mamá porque resulta que la mamá va a hacer que le llegue al bebé. Si se la damos al papá es probable que no le llegue a nadie ni a ella ni a ellos. Entonces la mamá se convirtió en el centro. Entonces la unidad de análisis debe ser el individuo y lo que debe hacer la política social es desarrollar el potencial humano de los individuos no del hogar porque si nos quedamos a nivel hogar cometemos muchas injusticias sociales. Entonces es una de sus contribuciones importantes. Se enfoca demasiado en el consumo de bienes. Lo que importa es que las personas consuman los bienes y que tengan la riqueza y eso es limitado. Bueno cuando te enfocas en el consumo de bienes tú puedes decir hablar de una persona que es inmensamente rica y pones el ejemplo en uno de sus artículos dice supongo que es una persona que tiene mucho dinero pero tiene una enfermedad muy grave y todo ese dinero se lo gasta en sus tratamientos para mantener su salud. Entonces desde el análisis tradicional la persona es muy rica desde el análisis de capacidades la persona no es rica y de hecho puede ser considerada pobre. ¿Por qué? Porque todo lo está enfocando uno le enfoca todo en los bienes y el otro lo está enfocando en lo que puedes hacer con esos bienes. Eso cambia fundamentalmente el análisis y eso una persona que no era rica o que era muy rica puede ser incluso catalogada como pobre. El orden de Pareto es dramático y lo que veíamos es donde parte Amartya Sen en los estudios el índice de sus estudios doctorales es de que dice si tú el principio Pareto dice tú tienes que beneficiar con una política social al menos uno y hacer que nadie empeore y él le dice bueno a ver vamos a ver imagínense a Nerón incendiando Roma ¿sí? Si esta situación te parece dramática tienes a Nerón quemando a todo el mundo todo Roma y todo el mundo andando de gritos y Roma se viene abajo y él está tocando la flauta en su balcón entonces tú dices si partes de un principio de Pareto no puedes hacer nada por Roma no puedes hacer nada por Roma porque si dejas que Roma no se queme haces que Nerón sea infeliz ese es el principio Pareto y también hablándolo en un pastel imagínense que una persona tiene todo el pastel y una hay una rebanadita chiquitita que la tiene el resto de la población ¿sí? Entonces el principio Pareto te dice hasta ahí llegaste no puedes hacer más no puedes beneficiar al grupo al resto de la población porque le tendrías que quitar al que tiene todo el pastel entonces ahí es donde llega a este a este principio que dice no puede haber un principio moral donde tú digas que comprometer por no comprometer la comparabilidad entre las personas y por aceptar el principio de no comparabilidad y la imposibilidad de Arrow no puedas meter elementos suficientes como para hacerle justicia a Roma y que haya una medida que te diga que parar el incendio es lo mejor para la sociedad ¿sí? Entonces ahí argumenta él que la pobreza la desigualdad tienen que ser multidimensionales y tienen que ser pues tienen que permitirse las medidas para poder hasta cierto punto llegar a un grado de comparabilidad y evitar a toda costa el último fin del utilitarismo que es un principio paretiano ¿sí? Entonces esta frase me gusta mucho y es lo que dice al final dice alcanzar un orden completo no puede ser requerimiento previo a la legitimidad de un principio moral ¿sí? Y esa frase la explica después de lo que les platicaba del incendio en Roma con Nerón ¿no? Entonces tienes que permitir comparabilidad es necesario abrir el concepto y decir tenemos que comparar para evitar injusticias sociales y no nos podemos quedar con el óptimo de Pareto porque vamos a cometer muchas injusticias sociales ¿sí? Pero parte del principio de Pareto dice enumera el sed de virtudes y utiliza el criterio de dominancia para analizarlos lo que vamos a hacer es que Amartya Senz se concentra en las virtudes las opciones en la maximización eso es su trabajo parte de ahí de ahí viene toda la teoría de capacidades de ahí viene toda la teoría de justicia social como vamos a ver la próxima clase que la justicia social es un nivel arriba del concepto de capacidades pero no puedes entender justicia social sin entender bien que es el concepto de capacidades entonces ¿qué hacemos tradicionalmente? discúlpenme las fórmulas me invirtieron no fórmulas pero es bien difícil hablar de una función de utilidad sino una función matemática y esto es una sencillita muy elemental U es utilidad y aquí son todos los bienes que describe la persona todos los bienes asequibles que tenemos los seres humanos todo entonces ¿qué es casa, educación vivienda carro todo lo que se puedan imaginar es X son bienes y nosotros los economistas decimos ah pero todos esos bienes tienen un precio ¿sí? todo lo que todo lo que hay lo podemos comprar todo absolutamente todo lo podemos comprar entonces es utilidad se transforma en una función de utilidad con precios de hecho ahí le voy a haber puesto V que se llama la función indirecta de utilidad este si está Jorge Ibarra viendo esto me va a regañar la función indirecta de utilidad y y al momento de meter el ingreso pensamos que hay un ingreso que puede pagar todos los bienes posibles en la economía porque todo tiene un precio si hacemos esto toda esta función U que tenemos aquí arriba toda la función U que tenemos aquí arriba se puede transformar en esta toda esta función la vamos a poder transformar en una utilidad en función del ingreso y esta es la función indirecta de utilidad ¿qué significa eso? que vamos a reducir el bienestar en muchas cosas a tu nivel de ingreso ¿sí? ese es el enfoque utilitarista reduccionista que se ha criticado toda su vida eso no está bien no puede estar bien y lo que implica de ahí son políticas sociales muy erradas entonces cuando vemos esa función ¿cómo es que llegamos ahí? se preguntaron los economistas él les dijo eso es lo que pasó pensamos en una función de utilidad que describía la felicidad y la felicidad la medimos en bienes que son las X y luego le asociamos precios a esos bienes ah entonces todo lo podemos pagar con un ingreso entonces todo lo que nos importa es el ingreso ¿cuánto dinero tienes? qué tan feliz eres y viva esa es la economía escasez de ingreso y se acabó veremos que está muy equivocado entonces cuando tenemos el ingreso lo que hacemos en realidad es que critica Zen critica que la economía de bienestar se haya ignorado información acerca de la esperanza de vida la salud la mortalidad entre otras las cuales son variables importantes en la economía de desarrollo para la economía de bienestar por ejemplo él dice me encantan se los recomiendo muchísimo yo creo que hay muchos aquí que ya lo han leído sus artículos son bellos 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 cuando nos preguntaba la muchacha que nos entrevistó de Panorama nos decía ¿por qué una persona de otra carrera tiene que venir a escuchar a Marti a Zen? cuando estudias la filosofía de Marti a Zen no puedes hacer otra cosa sino ser mejor persona porque te hace ver las cosas no por lo que valen sino por lo que realmente hacen por ti y es una reflexión a lo largo de todos sus artículos y está plagado de cosas muy bonitas y él dice además de todo en la función utilidad hay cosas que no se pueden comprar en el mercado dice un hermoso atardecer buenos amigos una familia grande y unida muchas cosas que hacen muy rica la persona el poder llegar el poder estar el disfrutar todas esas cosas quedan fuera porque hay muchas cosas que no tienen precio y están ahí en los dichos todo el mundo lo repite como todo el tiempo hay cosas que no tienen precio entonces una función de utilidad así no te describe no te describe a ti no describe a tu familia no describe a tu sociedad entonces hay muchas cosas por ejemplo dejemos el atardecer de lado no tengo tiempo para mirar el atardecer bueno ¿cuál es el precio que les das a una seguridad en tu ciudad? eso no tiene precio y eso determina una política social ¿sí? ¿sí? entonces sí es importante sí es relevante todo lo que está detrás de esta reducción de esta función tan reductiva de este análisis tan simplista que plaga el análisis tradicional en economía entonces bueno aquí voy a dedicarle un rato a lo que es el estudio de las hambrunas porque es algo como les dije en el inicio de la presentación es algo que marcó su vida cuando él era un niño vivió la hambruna de cerca lo hizo tanto que le dedicó prácticamente una década a estudiar las hambrunas su libro lo escribió en los 70's y lo publicó a principios de los 80's y es un libro que cambió para siempre el análisis de política social en casos de desastre él habla de hambrunas pero también se puede aplicar a terremotos a inundaciones se puede aplicar a ciclones huracanes más bien ciclones en otra parte del mundo y te dice cuando hablas de las hambrunas dice en los estudios de la economía de desarrollo asumían que las hambrunas se debían a una insuficiente producción de comida ¿sí? hay hambre porque no tenemos suficiente comida no hay comida nos estamos muriendo de hambre él demostró con muchos estudios empíricos y con años de recolección de datos se dice fácil ahorita ahorita está la Banco Mundial y dices bajo la base de datos y me toma menos de un minuto bajarla ya tengo toda la información cuando él hizo estos estudios no había eso él fue probablemente muy probablemente capturando así en su computadora uno a uno los datos para hacer los análisis y demostró que no se trata de que no haya comida lo que él hizo en una serie de estudios demostró que el problema no es por el lado de la oferta sino es por el lado de la distribución comida siempre ha habido ha habido y existirá pero lo que había en la época era un serio problema de distribución entonces dice en la gran en la gran hambruna bengalí las personas murieron él escribe en el en el en el artículo en su libro más bien ese es un libro las personas murieron en frente de tiendas llenas de comida y protegidas por el estado o sea se murieron en frente de la comida ahí estaba la comida pero estaban protegidas por el estado y lo que sucedió en la India dice lo que pasó en realidad es que hubieron inundaciones y los agricultores no tuvieron dinero para sacar no tuvieron salarios porque sus cosechas se perdieron entonces como no tenían salarios no pudieron comprar comida y por lo tanto murieron de hambre pero comida había entonces dice en la hambruna de Bangladesh en los 70's de hecho la oferta de comida la producción de comida en Bangladesh estaba en su nivel record y hubo una hambruna que mató muchísimas personas entonces dice las personas perdieron sus salarios también por una inundación y fueron incapaces de poder comprar comida y salvar sus vidas el enfoque tradicional puede hacer que las cosas empeoren empeoren fundamentalmente dice en Irlanda en los 1840 y en Etiopía en 1973 la comida se sacó de las zonas donde había hambruna porque no había demanda porque no había ingreso que pagara la comida en esas regiones y la demanda de esos productos eran bajos porque las personas no tenían ingresos de hecho se gastó recursos en mover la comida de las zonas de hambruna en Irlanda y en Etiopía para que hubieran más gente muriendo de hambre entonces el problema de las hambrunas que en su libro concluye que tiene mucho que ver la responsabilidad social de un gobierno no se trata de que no haya producción de que no haya recursos sino que hay una muy mala distribución y un muy mal gobierno administrando los recursos entonces aquí puse esta caricatura si ven esto es una de las más recientes hambrunas una caricatura sobre una de las más recientes hambrunas en el mundo que es la hambruna en Somalia y pueden ver la persona muriéndose de hambre y viene la ayuda internacional les están dando de comer pero hay los extremistas cuidando cuidando la comida y apropiándose de ella y las personas siguen muriéndose de hambre porque tienen un gobierno opresor no tienen democracia entonces él concluye dice las hambrunas no existen en países democráticos o con libertad de expresión esto lo hizo en un estudio junto con RESS no sé cómo se pronuncia bien eso en 1989 dice China ha hecho un mejor trabajo que la India en erradicar el hambre parte de la política también de Peña Nieto es erradicación del hambre la pobreza extrema no debe existir China ha hecho esta política por muchos años y prácticamente no tiene hambre entre sus ciudadanos la ha erradicado bastante la India no ha sido tan exitoso pero sin embargo China ha experimentado hambrunas en épocas recientes relativamente recientes dice China tuvo una hambruna entre 1958 y 61 que es relativamente reciente donde murieron algo así entre 15 y 30 millones no se tiene el estimado preciso porque los chinos son muy celosos de sus estadísticas pero si se creó se piensa que fue una hambruna enorme que hubo en China en esos años y él dice que la diferencia entre India y China es de que China no es tan democrático como India entonces que si no queremos ver hambrunas en el mundo tenemos que buscar la democracia en el mundo los gobiernos democráticos son y deben ser elegidos por el electorado por lo que estos son más responsivos a una mala opinión una libertad de prensa un gobierno que es responsivo a una libertad de prensa a una mala opinión del electorado es muy probable que sea un gobierno que haga todo lo posible para evitar que las personas se mueran de hambre entonces esa es la conclusión de su estudio de las hambrunas y obviamente tienen fuertes implicaciones en la ayuda al mundo de eso pues hay muchas lecciones para el Banco Mundial sobre todo aquellas organizaciones que se tratan de ayudar y de recolectar dinero a nivel internacional hacer que el dinero llegue a los pobres es un reto no es tanto buscar los recursos para que lleguen hacia los pobres sino más bien el hecho de que este cómo hacer esos países más democráticos últimamente si tú logras juntar mucha ayuda a muchos granos mucha comida y aviones y aviones de recursos va a llegar a un punto donde quien lo va a distribuir va a ser el Estado y si el Estado no es democrático el recurso se va a perder y es lo que pone la caricatura aquí hay un distribuidor bien gordo él está comiendo bien pero las personas se siguen muriendo de hambre ese es el caso de Somalia bueno la medición de pobreza esta es mi área está un poquito es un poco árido pero es muy bonito en realidad es todo el análisis tradicional dice vamos a determinar pobreza y lo vamos a hacer con el ingreso ahí parte el análisis de pobreza pero lo que hace él y dice lo que teníamos hasta los 70 es la que dominaba el mundo era el índice de pobreza per cápita eso cuando te dice el presidente o cuando te dicen los estudios muy generales acerca de hay 80% de pobreza o 40% de México es pobre en alguna de las pobrezas de 20% de pobreza alimentaria y dices bueno todo el mundo hace click 20% y eso es la manera en que hasta los 70 se asignaban los recursos hacia los pobres entonces lo que trataba la gente o los gobiernos es de hacer que las personas cruzaran esa brecha de pobreza hay una brecha de pobreza lo que define al pobre del no pobre y es un nivel de ingreso que si tú lo tienes ya no eres pobre ya estás del otro lado ya el gobierno se tiene que preocupar de los que están de este lado entonces él se da cuenta de que la pobreza per cápita es un grave error porque es insensible a qué tan pobre eres como todos los que están de este lado de la brecha de pobreza son pobres entonces si esta es tu brecha de pobreza y a ti te toca ser extremadamente pobre y y a otra familia le toca estar cerca de la brecha de pobreza al gobierno le conviene ayudar al que esté cerca de la brecha de pobreza y así reducir sus índices de pobreza y ese es uno de los paradigmas de ingreso es uno de los paradigmas en transferencias más fuertes que hay en análisis de distribución eso no puede estar bien porque quien más ayuda necesita es el que está en pobreza extrema entonces para analizar este análisis hacer este análisis él propuso vamos a hacer un enfoque axiomático y esa es su medida de pobreza que es una fórmula muy sencilla no la voy a comentar mucho pero aquí él mete la brecha de pobreza mete el índice en esta medida mete el índice de pobreza que es el el H es el per cápita que es el Gini que es cómo está distribuido los pobres y es el ranking entonces en resumidas cuentas lo que dice es aquí importa que seas pobre pero además importa qué tan pobre eres para que te hagas acreedor a un beneficio y el enfoque axiomático de pobreza cambió pero no tienen idea cuánto rotundamente cómo se analiza la pobreza de ahí en adelante tú no puedes hablar de una medida de pobreza cualquiera que sea si no describes sus propiedades normativas ¿sí? ¿qué tan cuál qué características normativas tiene tu índice de pobreza? ¿es equitativo? ¿es equitativo en los extremos? ¿tiene es simétrico? ¿no es simétrico? ¿se mantiene en el tiempo? ¿es independiente al patrón? y todo eso te da una 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 situación como esta vean esta tabla ese es uno de los artículos de de Wu Juniong-Sheng de 1997 y ahí pone una de la lista lo que son los axiomas más importantes que son él los dice así como que elementales en las medidas de pobreza y en esta en las columnas vemos todas las medidas de pobreza que existen ¿sí? y aquí está Palomita si lo cumple Tachita si no lo cumple dicho de otra forma en las últimas tres décadas se hizo una industria de medidas de pobreza y eso es relevante porque cada una de estas medidas de pobreza es una óptica desde la cual se analiza la política unas se enfocan en crecimiento otras se enfocan en distribución otras se enfocan en todos los aspectos posibles otras son menos completas no son transitivas pero tú sabes con un enfoque axiomático que él usó por primera vez en mediciones de pobreza y desigualdad sabes exactamente qué estás midiendo y de acuerdo a las características de tu medida es la utilidad de la misma entonces es una una contribución muy grande y siguió hablando de esto y dice no solo eso de qué estamos hablando de la desigualdad económica o desigualdad de ingreso eso fue una conferencia en los en los 90's creo que 97 fue publicado este artículo este él fue a una congreso y llegó a hacer su presentación y el título de la presentación decía desigualdad del ingreso y se enojó ¿por qué dicen desigualdad del ingreso? yo voy a hablar desigualdad económica y empieza a hablar de esa experiencia y dice ¿por qué me da coraje la distinción? o sea estos conceptos solían tratarse como similares hablas de desigualdad de ingreso desigualdad económica y no son lo mismo de hecho dicen la distinción entre estos tiene mucho que ver con la visión equivocada de muchas políticas sociales el ingreso por sí solo no nos da una visión muy sesgada o equivocada de lo que son las desigualdades en el mundo hay un océano de diferencia en concebir lo que es desigualdad de ingreso y desigualdad en muchas dimensiones y aquí desde los 80's finales de los 80's principios de los 90's Amartya Sen comienza a hablar de multidimensionalidad pobreza multidimensional desigualdad multidimensional el índice de desarrollo humano dimensiones 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 porque el ingreso no lo es todo en un artículo existe una necesidad de ir más allá del concepto de ingreso las medidas tradicionales son limitadas el ingreso es como un medio además no es solamente un medio es un medio de muchos medios posibles en el bienestar de las personas para aquí empezamos la próxima clase vamos a ver esto a profundidad pero Rawls habla también de bienes de bienes primarios y habla de la necesidad en los 70's de hablar de varios bienes y no necesariamente del ingreso de hecho en sus principales sus artículos iniciales Amartya Sen ni siquiera mete el ingreso entre sus dimensiones importantes desde el estar de un ser humano hay algo que dice él que tiene el ingreso que no captura las relaciones entre las personas hay variaciones paramétricas que son de acuerdo a las libertades y situaciones particulares de cada individuo las personas somos diferentes hay diversividad en el medio ambiente en el que se encuentran hay una variabilidad en el clima social que hace que el ingreso pueda o no ser tan relevante diferencias en las perspectivas como la gente se relaciona o las costumbres sociales que existen en la sociedad y la distribución del ingreso entre la familia que hacen que el ingreso por sí solo sea muy limitado en el análisis vamos a ver unos ejemplos y esta gráfica es interesante para ver la motivación ¿a qué le suena esto? vean esta gráfica miren aquí tenemos varias esperanza de vida y índice per cápita no me recuerdo este que está aquí es Kerala y por acá está Sudáfrica lo que está en negrito es el PI per cápita y lo que está más claro es la esperanza de vida y él dice ¿qué sentido tiene hablar de una riqueza mayor como Sudáfrica si tu esperanza de vida es sustancialmente menor que Kerala? ¿qué caso tiene enfocar todo el éxito de una política económica en el ingreso per cápita si vas a tener muy poca vida para disfrutarlo? entonces él habla y dice es importante extender las dimensiones más allá del ingreso y capturar cosas tan relevantes como los años o la esperanza de vida que puedan tener las personas en esta gráfica él se va y se mete con Estados Unidos porque aquí compara a los blancos americanos que es la curva hasta arriba los blancos los negros los de raza negra en Estados Unidos que es la curva de abajo y en medio está China y Kerala representando una zona de la India dice ¿qué caso tiene que las personas de raza negra en Estados Unidos que tienen un ingreso o el ingreso per cápita uno de los ingresos per cápita más altos en el mundo en realidad cuando hablas de esperanza de vida están muy están relacionados relativamente pobres en relación a los pobres en la India y en relación a los pobres en China ¿sí? entonces ahí habla y dice está bien eso o sea vaciarlo solamente en el ingreso y dejar fuera dimensiones tan importantes como son la esperanza de vida y aquí para que vean la implicación este es François Bourguignon estuvo fue economista en jefe del Banco Mundial hace algunos años menos de una década estuvo en en el Banco Mundial y escribió este artículo y habla del paradigma del ingreso en la pobreza él se encuentra como hacedor de política y economista en jefe del Banco Mundial dice que el análisis tradicional define a los pobres en relación a los estándares de vida y del ingreso y él encuentra muchos problemas la meta de reducir la pobreza es solamente es algo es algo limitado los planeadores sociales han notado que el enfoque no permite analizar todos los aspectos relevantes de la pobreza ellos encontraron con países que habían tenido un éxito económico muy grande y que seguían esos éxitos decían bueno ya reducimos la pobreza ya no hay hambre este la pobreza ha aumentado mucho la pobreza ha disminuido mucho esto es un éxito en la política social iban y le encostaban a las personas y les preguntaban ¿cómo te sientes? y la gente le decía no soy pobre y él le decía yo te puedo demostrar que si te saco tus estadísticas y digo tu ingreso que tienes no eres pobre de hecho estás muy bien ya no eres pobre en el ingreso ya tienes una de las medidas más interesantes del Banco Mundial que se usan se siguen usando es que tienes este creo que son dos dólares un dólar por día para vivir este ya no eres pobre y la persona te decía si soy pobre me siento muy pobre me siento excluido socialmente no me siento parte de la sociedad y ese es un paradigma importante que como hacedor de política pública y que unitimadamente quien vota el éxito o fracaso de tus políticas sociales son los hogares se daban cuenta que el ingreso no podía comprar y que la política y que los programas sociales estaban mal enfocados entonces muchos países de desarrollo que realizaron tenían y experimentaban fuertes sentimientos de exclusión social y en resumidas cuentas pues decían la política fue un fracaso porque siguen siendo pobres ellos se sienten muy pobres y últimamente eso es lo que tiene que ver el fracaso de la política las transferencias de ingreso han hecho que las personas peores han hecho incluso ese encuentro en la experiencia de muchos programas sociales que fomenta el Banco Mundial han encontrado que la experiencia de transferir ingreso solo ingreso ha hecho que las personas sean todavía más infelices porque para ir a reclamar tu ingreso tienes que ser la fila y tienes que vivir el estigma de ser pobre y se daban cuenta que mucha gente que era realmente pobre y necesitaba realmente ese dinero no iba porque le daba pena entonces lo que ha hecho es que generó un montón de programas sociales que están utilizando el desarrollo y ahora hicieron lo que son los cash conditional cash transfer que son transferencias condicionadas transferencias en efectivo pero condicionadas a que desarrolles tu educación tu salud tu bienestar tu esperanza de vida etcétera etcétera y ahí está el programa de oportunidades por ejemplo si te doy ingreso pero primero alimenta bien a tus hijos o que tu hija vaya a la escuela o cumple este nivel de escolaridad para que esta transferencia en ingreso no sea solo ingreso y hay muchos artículos de los especialistas en esta área que dice dinero tirado al caño porque se han dado cuenta que muchos programas sociales que fueron solamente basados en ingreso fueron dinero tirado al caño no sirvieron para nada o sirvieron muy poco entonces el efecto en el banco mundial pues es muy muy grande de lo que son los pensamientos o la filosofía de Amartya Sen en cuanto a la multidisciplinaridad y la multidimensionalidad de lo que es el bienestar y aquí hablamos de Sen y las capacidades dice la evaluación de nivel de vida de las personas vamos a voy a comenzar a mencionar un poquito de lo que son las capacidades él se enfoca más que nada en la capacidad de la persona la evaluación de vida de las personas no debe basarse en bienes características su utilidad de ingreso sino es algo llamado su capacidad de la persona la capacidad se refiere a la libertad que tiene una persona en términos de elección de funcionamientos donde lo último se refiere a aquellas cosas que la persona puede alcanzar como tomar parte de una vida en comunidad es bien abstracto el desarrollo de capacidades es complejo y no quiero carrerear tanto porque de esta parte de capacidades importa mucho lo que sigue después que es justicia social entonces lo que tengo para ahora es su mero planteamiento económico y la próxima clase les tengo un ejemplo el famoso ejemplo de la bicicleta pero visto el detalle todo lo que implica libertad oportunidad este desarrollo de aspiraciones en un ejemplo de la bicicleta entonces voy a enumerar después vamos a ver lo que es el desarrollo humano lo que es democracia lo que es libertades y concluimos por así con todos esos conceptos con lo que es justicia social entonces esta parte de aquí esta gráfica cualquier economista ve esto y ya sabe de lo que se trata es un convent set esta es una canastas el set factible en la función de utilidad entonces yo voy a decir que es lo que se trata el análisis tradicional de bienestar es que dice estas son las preferencias esta es la preferencia más alta asequible por este individuo por lo tanto x este bien es lo mejor que él puede tener entonces yo les voy a decir que este este x que está aquí es el enfoque tradicional de la economía si tomamos este mismo marco teórico les voy a decir de que se trata oportunidades en esta gráfica es un poquito complicado en esta gráfica porque es limitada ya vieron que el análisis de utilidad es limitado pero esto que está aquí es el set de capacidades que tiene la persona y esto que puede estar acá y acá son sus funcionamientos la economía tradicional se enfoca evalúa una política social por x y un desarrollo de política social tiene que ver con el desarrollo de todos los posibles funcionamientos y que esta persona tenga la libertad del mayor número posible de opciones para que él de buena voluntad y porque lo valora intrínsecamente desarrolle ese funcionamiento ¿si? lo que hace la economía tradicional es enfoca en llegar en el resultado evalúa resultados y evalúa alcances de política pública lo que hace el enfoque de capacidades es evaluar el proceso por el cual la persona va a escoger un resultado en particular entonces esto es lo que vamos a ver la clase pasada vamos a ver perdón la clase que viene lo que es el enfoque de capacidades vamos a ver qué es libertad qué es oportunidad y sobre todo lo vamos a comparar con porque no ha sido el único que ha propuesto cosas así está Nozick está las historias marxistas está Rawls y sobre todo Rawls que es el que le llega más cerca vamos a comparar las dos teorías de justicia y vamos a ver las diferencias y después vamos a hablar así democracia ciudadanía derechos humanos etcétera entonces les traigo ejemplos para esto y aquí vemos dice las combinaciones de funcionamientos el ser y hacer que una persona puede realizar es un vector de funcionamientos que reflejan la libertad que tiene la persona para vivir un estilo de vida de otros logros de estilo de vida de poder escoger entre alternativas muchas veces nos decimos es un fracaso este hombre llegó a criminal y es un fracaso y lo juzgamos por su bajo nivel de escolaridad pero no tuvimos gracias pero no tuvimos en la en este no tenemos oportunidad de juzgar qué oportunidad estuvo realmente él para poder llegar y haber evitado y haber tenido opción de no llegar a ser un criminal qué oportunidades hicieron falta y es esto que está en la gráfica nosotros nos concentramos en el hecho que es criminal que llegó hasta ahí por una baja escolaridad pero no nos concentramos en el proceso por el cual esa persona llegó a tener un bajo nivel escolaridad a lo que vamos a llegar al final de la próxima sesión es que vean que el desarrollo no depende de la persona y no son de beneficiarios que están todo el tiempo sentado esperando que la persona llegue y les dé recursos y les dé beneficio se requiere agencia se requiere que la gente determine lo que es bueno y malo para él y esa es la oportunidad y la libertad de gestar su propio futuro entonces está detrás del concepto de capacidades y está en una gráfica que les traigo la próxima clase y es el ejemplo de la bicicleta con un ejemplo de la bicicleta lo vamos a ver y ahora sí nos vamos a ir a cosas un poquito más abstractas para entender la teoría de justicia social es la clase que viene y por aquí sí 10 minutos yo tengo una duda porque estos términos cómo llega de la corriente utilitarista cómo llega a Pareto y esta idea del menos uno si nos lo puedes explicar mejor si todos menos uno y cómo se conecta esto de Pareto con el utilitarismo tradicional digamos sí es donde comenzó todo el enfoque que había en la época era utilitarista él es economista y se comienza y empieza a revisar que eso es detrás de la economía está toda la política económica macroeconomía y todo y él lo que dice es que si tú no agregas si no eres capaz de agregar felicidades en un índice lo único que tienes para decir es un óptimo de Pareto y el criterio de política pública es decir no puedes decir que una política A es mejor que una política B si no haces que al menos uno mejore y nadie empiore al momento de quitar la suma y decir no puedo compararlo me quedo con lo demás te quedas con un óptimo de Pareto y ahí está Nerón quemando Roma y de todas sus consecuencias de política pública que es muy dramático porque si es eso muchas economías del mundo no podrían hacer nada por salvar a sus pobres entonces Zen de hecho todos sus primeros artículos son bien axiomáticos el enfoque axiomático que les puse en una tabla son puros principios matemáticos normativos y tienes que demostrar la existencia o no existencia de la fórmula y de la ecuación entonces él empieza a moverse a medidas para evitar el óptimo de Pareto y se da cuenta que con un utilitarismo no se queda corto y tiene que abrir la base y desarrollar el concepto de capacidades entonces no nos importa el ingreso nos importa la capacidad que tiene la persona de funcionar en la economía y desarrollar las aspiraciones que él quiere le da la vuelta y esa es la teoría de las capacidades agradezco muchísimo por platicarnos acerca de este con tanta pasión ahí me gustaría preguntarle cómo las capacidades se relacionan con las dimensiones en qué momento de qué manera se pueden relacionar si esas capacidades están medidas intrínsecamente en estas propiedades normativas axiomáticas de los índices sí es una muy buena pregunta Humberto es una muy buena pregunta de hecho muchas de las críticas del enfoque de capacidades es que es un enfoque incompleto pero está es incompleto a propósito lo vamos a ver la próxima clase cuando tú partes de capacidades dices el ingreso no es suficiente entonces tiene que haber dimensiones y ahí empieza la vitralidad que dices dimensiones bueno pues qué dimensiones y ahí llega el CAER que es una de sus seguidoras más importantes en economía dice esas dimensiones las tenemos que definir por consenso social y ahí es donde se pone interesante porque a ti te van a dar un programa social que incluye las dimensiones que para ti son relevantes y eso es agencia entonces tú no es yo planeador social te voy a dar la casa en Escobedo y allá tienes que irte dos horas de tráfico para llegar no tú me tienes que decir qué quieres y de acuerdo a lo que tú quieras se va a valorar la política pública con agencia entonces las dimensiones el set de dimensiones con el cual se alcanza la política se evalúa la política social son determinados intrínsecamente por la población a la que se le da el beneficio o sea yo por ejemplo miro pobreza multinacional y miro educación salud acceso a bienes públicos porque son los datos que tengo y pongo todas las dimensiones hasta 8 o 9 y si de repente sale una buena base de datos y hay una nueva dimensión la meto pero es porque disponibilidad de datos pero para hacer política social tiene que ser por consenso ¿sí? y el consenso más grande que ha hecho el mundo de hecho es el índice de desarrollo humano que es educación esperanza de vida e ingreso y es un trabajo en proceso entonces vamos a ver esto la próxima clase está lo más bonito está por venir pero tenía que ver la parte económica si no no entendemos o sea realmente esto es la base y ya lo que viene es voy a partir de capacidades lo voy a explicar con lujo de detalles con un ejemplo muy bonito y ya después nos vamos a conceptos más abstractos para que ahora sí podamos entender sus ideas y cuando nos hablen nos hablen el auditorio Lucy Bisondo entendamos con mayor claridad el alcance de sus ideas ¿ok? ¿mande? educación ingreso y esperanza de vida yo también agradezco tu ponencia tan clara yo quisiera aprovechar así a un economista para entender ¿cuál es la relación de la economía con las políticas públicas? me imagino que un nivel así país es más claro los programas de desarrollo social cuánto presupuesto se van a llevar pero estoy pensando a nivel Estado quisiera que que nos mencionaras por ejemplo aquí entra en Nuevo León un nuevo gobierno ¿qué rol juegan los economistas y a partir de dónde como para decir a ver entonces a la Secretaría de Educación se va a ir tanto por ciento ¿cómo está esa división? si de verdad se le hace caso a los economistas o sea hay alguien que hace una fórmula y si es así si ya es un hecho que los hallazgos de Amartya Sen están teniendo influencia si ha tenido una influencia muy importante la economía se divide en microeconomía y macroeconomía la macroeconomía es la que se encarga de la política económica macro y la microeconomía analiza la situación de bienestar de los agentes en este caso los hogares digamos que todo desarrollo económico en México que ahorita está acaban de cambiar el ¿es mi ave? el de desarrollo económico ahora ¿verdad? la que nunca lo escuché en la radio nada más leo este 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 señor es el que está en cargo estaba Rosario Robles antes ¿no? sí en desarrollo económico sí ¿verdad? desarrollo social ok ella y pues quien ha hecho la mayor parte de la política social ella sí se centra en la microeconomía que es el bienestar del individuo del hogar y ella es la que diseña el programa social mide pobreza desigualdad ahí está Coneval y mujeres y todo ¿no? y por este lado está la macroeconomía pero se conectan porque la macroeconomía tiene estudios está fundamentada en micro principios y sus famosas reglas de oro tienen principios de utilidad entonces la economía por eso dice hay un artículo que que compara a Keynes y compara a Pigo y los dos su contribución al capitalismo porque tarde que temprano el supuesto que subyace a la teoría keynesiana y el supuesto que subyace a Pigo que analiza los hogares y la desigualdad de los hogares está en la función de utilidad ¿sí? el supuesto de que tener más PIB per cápita es mejor y ahorita se da cuenta y se dan cuenta muy bien los gobiernos que tener mejoras en el PIB per cápita no nos hace mejor país si no tenemos si tenemos serios problemas de desarrollo humano y de limitación en derechos ¿sí? claro por supuesto ya de hecho el desarrollo humano mide pobreza multidimensional y ya de hecho somos parte del ranking del índice de desarrollo humano y eso cualquier macroeconomista y politólogo y gente que le importa la política y políticos y de todo lo siguen muy bien es bien importante entonces el efecto que ha tenido es enorme es enorme realmente brillante el Señor así que lo vamos a tener gracias